Interesados en los cultivos urbanos y en la protección del medio ambiente, habitantes del sur de Bogotá utilizan compostelas artesanales para elaborar abono orgánico. Víctor Cárdenas, reportero digital de Canal Capital. Hoy aprenderemos a utilizar los desechos orgánicos de nuestras cocinas para convertirlos en abono para nuestras huertas y jardines y realizar nuestros propios cultivos. Bueno, esto es una compostera. ¿De qué nos sirve la compostera? Vamos a elaborar el abono natural. Natural, natural, orgánico. Todos los desechos que normalmente arrojamos a la basura los depositamos en una caneca reutilizada, donde inicia el proceso. Aquí tenemos desechos de la papa, del huevo, del plátano, zanahoria. Estos son desechos, miren. Después viene una capita de tierra y cal. Esto lleva un proceso de 30 días. Toca estarlo mirando, revolviéndolo, revolcándolo, como se dice, cada tercer día más o menos. La idea es que salga el abono. De esta manera aportamos a preservar nuestro medio ambiente reutilizando desechos y convirtiendo la basura en un elemento útil a la vida. Soy Víctor Cárdenas, reportero digital de Canal Capital, televisión más humana.